La gota de rocío del cielo se cayó Y en ella el amor mío las caritas se lavó Pero era tan temprano Que no salía el sol Y cerraron las manos y mejillas de mi amor Me dijo tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo que encendí su corazón Que y que las estrellas Y que las estrellas Y que las estrellas